...menas para soportar el calor de grande cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas y no lo quieres mirar Entonces abre la ventana, tírate Me he comprado cosas buenas para soportar el calor del hambre cuando me voy a acostar Y si me dices que te vas y no lo quieres mirar Entonces abre la ventana, tírate Sé que no lo harás, tu sonido no puede más Sé que no dirás, palabras de verdad Y si me dices que te vas y no lo quieres mirar Entonces abre la ventana, tírate 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 Y si me dices que te vas y no lo quieres mirar Entonces habla la verdad Tírate 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 Tírate